Efectivamente, Paula era la encargada de dar la charla por motivos de agenda, no podía venir, entonces me pidió si la podía preparar yo y presentar hoy, y aquí estoy. He estructurado la charla en tres partes, una parte de introducción sobre el cáncer de páncreas, dos diapositivas generales sobre carcinogénesis, y luego tres estudios ya relacionados con microbiota y carcinogénesis. El tema es si hay influencia por parte de la microbiota en el desarrollo del cáncer de páncreas. Y si veíais antes las cifras del doctor Aparicio sobre lo devastador que resulta el cáncer de pulmón en cuanto a términos de supervivencia, el cáncer de páncreas es todavía peor, es lo peor de lo peor. Y desgraciadamente las tasas de supervivencia a cinco años son anecdóticas para los pacientes que tienen enfermedad metastásica y tristemente todavía tenemos mucho camino por andar. Además, se cree que la incidencia irá en aumento en los próximos años y que para 2030, como veis, en Estados Unidos será la segunda causa de muerte por cáncer, por detrás del cáncer de pulmón. Como decía, desgraciadamente, además de ser una enfermedad muy agresiva, desgraciadamente también se suele diagnosticar tarde, se suele diagnosticar, como veis aquí, y la mayoría de los casos en estadio cuatro. Con lo cual, esto dificulta todavía más el poder conseguir unos resultados buenos en cuanto a supervivencia y curación. Vale. Bien. Me estoy liando. Voy para atrás. No. Esto es para atrás, ¿no? Bien. En cuanto a los factores de riesgo conocidos, o lo más importante, se sabe que el tabaco es un factor de riesgo claro. Sabemos también que la obesidad y la diabetes también se relacionan con un mayor riesgo, que los casos de cáncer en familiares directos también aumentan la probabilidad de sufrir cáncer de páncreas, y hay una serie de factores de riesgo que todavía no conocemos. Hay también síndromes genéticos en los cuales se asocia, pues como el síndrome de lincho, etc., una mayor predisposición a desarrollar cáncer de páncreas. Vale. El tratamiento es simplemente una diapositiva para que veáis que, idealmente, si el tumor se diagnostica en un estadio precoz, el tratamiento ideal sería la cirugía. Lo que pasa es que, habitualmente, pocos pacientes pueden ir a cirugía. Y, si no es así, lo que se hace es una combinación de quimioterapia u otros tratamientos, o bien, combinando después con cirugías, si pueden llegar a ser resecables, o, si no, quimioterapia u otros tratamientos sistémicos con una intención paliativa. En la charla solo hablo de… hay distintos tipos de cáncer de páncreas. No voy a hablar de tumores neuroendocrinos, porque tienen una histología distinta y una evolución diferente y más favorable, sino que voy a hablar solo de lo que es la adenocarcinoma de páncreas y, dentro de la adenocarcinoma de páncreas, del tipo ductal, que es el más frecuente con diferencia. Bien, pues, en la carcinogénesis del cáncer de páncreas hay una serie de hitos en el desarrollo. No se producen todas las alteraciones concentradas en un único momento, sino que a lo largo del desarrollo del cáncer se van sumando alteraciones. Generalmente se inicia con un problema de los telómeros, luego pasamos a entrar en juego un oncogen como es RAS, que está justo en el inicio de toda la transformación del epitelio normal a cáncer, y después entra la inactivación de genes supresores como P53, P16 o SMAZ4, y también está implicado en una fase ulterior la cadena de reparación del DNA, sobre todo con MLH1 y MSH2. Bien, aquí veis lo que son las alteraciones histológicas, quizás, bueno, por el tamaño de la pantalla y demás no lo podéis apreciar, pero desde el epitelio normal a lo que es el cáncer hay una serie de fenómenos que van coincidiendo en el tiempo con la introducción de alteraciones en RAS, ciclo celular, genes supresores y demás. Y lo que pasa es que de los acinos y los ductos normales se va produciendo un proceso de desdiferenciación, hay primero una neoplasia intraepitelial, va perdiendo la apariencia normal de los ductos, posteriormente empiezan a aparecer atipias celulares, hay mayor número de mitosis, se va perdiendo la arquitectura ya para el PAN3, se va perdiendo la arquitectura normal del páncreas, y al final en el cáncer, como veis, hay una desorganización muy importante, aumento del número de ductos, y hay también mucha fibrosis, y hay un componente de un estroma muy denso en el cáncer de páncreas que es algo típico. Lo importante es que entendamos que no es un proceso único ni un único actor implicado, sino que es el sumatorio de diversas alteraciones que lleva hasta esto. Bueno, pues entrando ya en lo que es la microbiota, ya se han añadido hoy por la mañana múltiples influencias de la microbiota en el desarrollo del cáncer o en la respuesta al cáncer. En el caso del cáncer de páncreas, ¿qué sabemos? Sabemos que hay alteración en la flora oral que puede tener impacto en el desarrollo del cáncer de páncreas, también se ha implicado como posible agente el helicobacter pylori, también virus, yo no voy a tratar virus hoy en la charla, solo lo menciono ahora, los virus de la hepatitis. Hay virus que pueden estar implicados en el desarrollo del cáncer de páncreas y, por último, también bacterias del área pancreática que también pueden estar implicados. Y aunque también hace tiempo se creía que quizás lo que es el páncreas, la viabilidad era estéril, ahora se sabe que no y se sabe que los pacientes que tienen cáncer de páncreas tienen mayor población de bacterias que los pacientes que no tienen cáncer de páncreas. Entre los agentes implicados, bueno, a nivel de la cavidad oral, ya se comentó antes, hay varios, pues, estetococos, neiseria, etcétera. Y la enfermedad periodontal lo que puede provocar es que haya un reconocimiento de los lipopolisacáridos por los TLRs y esto desencadena una respuesta inmune, perdón, una respuesta inflamatoria crónica que lleve a producir cáncer de páncreas. Para helicobacter pylori, si bien hay estudios que muestran una clara asociación entre la infección de helicobacter y el desarrollo de cáncer de páncreas, hay otros que dicen que no hay relación o incluso que es negativa, con lo cual todavía vamos a necesitar más información. Y respecto a la hepatitis B, igual se ha postulado que pacientes que tengan una gran carga viral pueden tener más riesgo de desarrollar un cáncer de páncreas, pero de nuevo hay estudios también que van en una dirección y estudios en otra, con lo cual necesitaremos más información. Lo que sí está claro es que las alteraciones no se producen tampoco en un único momento ni en un único mecanismo, sino que al final se combina lo que es la inflamación relacionada con oxidación celular, se producen alteraciones en la respuesta inmune y estas alteraciones en la respuesta inmune pueden tener influencia en la respuesta después al tratamiento con inmunoterapia. También hay alteraciones a nivel, lo que hablamos de la diabetes y la obesidad, que también provocan una inflamación crónica, que pueden ser un estímulo para el desarrollo de páncreas. Y luego, en el caso del cáncer de páncreas, también el microambiente tumoral, en general para todos los tumores, pero en el caso de páncreas más, tiene una gran importancia en cuanto al desarrollo del cáncer. Bien, aquí en esta diapositiva lo que se recoge es lo que venía presentado en la figura anterior, un poco para si alguien luego lo puede leer, que tenga la explicación de lo que es la figura. Y esto, por supuesto, no es para que lo leáis, simplemente para tener una idea de que hay numerosos ensayos clínicos y aquí veis esos ensayos clínicos en los cuales se está testando probióticos, prebióticos, incluso asociación de tratamientos de inmunoterapia con antibióticos. El campo de investigación es inmenso y todavía estamos en un momento muy preliminar. Y muchos de los estudios que se mencionan a lo largo de la mañana también y en el caso del cáncer de páncreas, por supuesto, son estudios con un número pequeño de pacientes, si hay pacientes, porque muchas veces son estudios en ratones, en los cuales puede haber sesgos de selección, sesgos de confusión, con lo cual hay que interpretar estos resultados como generadores de hipótesis, como decía el doctor Vázquez, pero que necesitan un desarrollo más a largo plazo en estudios prospectivos hacia adelante y validados en humanos. Ahora me quedan dos estudios sobre microbiota. Este primero es de un grupo muy activo de la Universidad de Nueva York, Puchalcar y del grupo de Miller, en el cual lo que quisieron establecer era si había relación entre la microbiota, solo bacterias y el desarrollo de cáncer de páncreas. Y, igual que otros investigadores previamente, sí que parece que relacionan los PRR con la tumorigenesis mediante ese mecanismo de inflamación. Además de este mecanismo inflamatorio, parece que hay una modulación del sistema inmune en el sentido de que inactivan el sistema inmune o reducen la actividad del sistema inmune básicamente inhibiendo la acción de los linfocitos osteocitotóxicos y aumentando la acción de citoquinas que pueden perjudicar el desarrollo de una respuesta inmune adecuada del paciente frente al tumor. Y aquí lo que veis o no veis, en la parte de arriba hay en la tinción en la figura H que es hematoxilina e oxina, en las tres figuras de arriba son tumores ratones que tienen un modelo tumorogénico y son controles y la parte de abajo las tres inmediatamente inferiores son los mismos ratones pero tratados con antibióticos y lo que observan como resumen de esta parte es que los ratones tratados con antibióticos y de modo diferente a otros tumores que se han comentado hoy tienen un potencial carcinogénico menor o sea que parece que eliminar la microbiota en este caso favorece el desarrollo más lento del tumor y lo veis abajo porque en la última gráfica donde se combina hay unas columnas verdes y grises el blanco y el gris o es o normal o lesiones todavía muy iniciales mientras que los verdes y los verdes oscuros ya es el desarrollo de lesiones más avanzadas y que pasa que los ratones que reciben antibióticos comparado con los que no desarrollan menos lesiones intrapiteliales más avanzadas o cáncer a la derecha se replica un poco datos similares lo que pasa es que cambia la atención y lo que estamos midiendo es el estroma y la fibrosis y de nuevo los ratones que reciben antibióticos lo que hacen es tener menos fibrosis menos inflamación y parece que esto se relaciona con un mejor pronóstico y con menor desarrollo de tumores aquí aquí veis algo similar en la columna de arriba los ratones control tienen un peso de páncreas veis ahí determinados cuando los pacientes columna verde los tratan con antibióticos se reduce el tamaño del páncreas el peso del páncreas cuando a esos ratones que han recibido los antibióticos les hacemos un trasplante de heces de ratones wild type aumenta el tamaño del páncreas y cuando se hace la transducción de heces de ratones que tienen tumores como más agresivos pues se vuelve a replicar un tamaño del páncreas normal es decir aquí el tratamiento con antibióticos igual que en la diapositiva anterior se relaciona con un menor desarrollo de tumores lo cual puede ir en contra del uso de antibióticos en enfermedad avanzada en pacientes con cáncer de pulmón que realmente van peor cuando utilizamos antibióticos y le damos inmunoterapia bien y ya estoy acabando eso necesitaba el respiro el grupo el estudio que me queda es el grupo de Miller y esta es la ginebra Martin Miller que es una de mis favoritas entonces la quería incluir aquí y ya para acabar dos diapositivas el grupo de Miller después de demostrar en ratones que el uso de antibióticos se relacionaba con un menor potencial tumor higiénico lo que quiso hacer es estudiarlo también con hongos e hizo un diseño similar y lo que demostraron era que había traslocación de hongos desde el intestino hasta el páncreas que esto producía una inflamación en el páncreas que activaba el complemento y el complemento de nuevo ejercía como catalizador del desarrollo de tumores y aquí arriba sí que veis en la en la diapositiva A esas son muestras de individuos de humanos individuos sanos o individuos con cáncer de páncreas y se ve claramente en la de los sanos está solo en azul y en la de los los que tienen tumor azul y rosa se ven como bacterias del intestino alcanzan el tejido pancreático y se puede detectar allí un aumento del número de bacterias en el tejido pancreático con cáncer y cuando cogen ya ratones con modelos ortotópicos de tumor y hacen de modo seriado los sacrifican en bueno a intervalos de varias semanas y ven que es lo que está pasando ven que los pacientes que tienen perdón los ratones que tienen el tumor y le dan anfotericina disminuye el tamaño del tumor si además de si en vez de anfotericina le das gencitabina que es antitumoral disminuye más el tamaño del tumor pero es que si le das el tratamiento contra los hongos anfotericina más la gencitabina el tamaño del tumor todavía todavía disminuye más cuando luego reintroduces microbiota en la gráfica de allí resulta que los tumores vuelven a vuelven a crecer dentro de los ratones lo cual implica que para para el caso de los ratones del cáncer del cáncer de páncreas y del tratamiento con antibióticos parece que hay una correlación de a menor microbiota mejor evolución y por último esta es la la diapositiva de de conclusiones en la cual yo creo que de lo que he revisado creo que lo más importante es ese efecto inflamatorio en relación con los TLRs y el desarrollo de carcinogénesis el páncreas tiene también una microbiota que varía en función de cuál es el estadio del cáncer de páncreas o si es un páncreas sin tumor que hay una alteración del sistema inmune relacionado con todo esto que que provoca una inmunosupresión y favorece el desarrollo de carcinogénesis y que esto puede tener un impacto al igual que se señalaron antes el doctor Aparicio o el doctor Vázquez puede haber un impacto entre entender bien estos mecanismos y la utilización de fármacos inmunoterapicos dirigidos contra este tumor muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos